La rapera compartirá créditos con Eugenio Derbez, siempre polémica. Foto, Getty Imachi se unió al elenco de la segunda parte de la cinta Angry Birds cuyo estreno se espera para el 16 de agosto, informó la revista Variety. La cantante se suma al elenco en el que también participará Eugenio Derbez. Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride y Peter Dinkeleith retomarán sus roles de la primera película. A ellos se les unen Leslie Jones, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling, Scott Brown, Lil Del Howery, Dove Cameron y Zach Woods. La cinta está dirigida por Turov Van Orman y co-dirigida por John Rice. La fotografía es producida por John Cohen y co-producida por Mary Ellen Bauder-Andrius. David Maizel y Catherine Winders son productores ejecutivos. Sony Pictures y Mahaeworks maneja la animación. Punto. El papel de la rapera aún se desconoce. ¡Suscríbete al canal!